Bueno gente ya estamos por aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale Ya hacía tiempo que no os hubiera ido pero es que hoy como estáis viendo ahora mi espíritu en pantalla Tengo un cofre super mágico gratis como estáis viendo justamente Ah y justamente ahí si mirad hacia allí más o menos Hacia allí más o menos si Y además de todo eso tenemos una oferta de cofre super mágico Que por supuesto vamos a abrir en este vídeo Dicho esto ya sabéis o sea ya sabéis lo que estoy buscando sinceramente Necesito el tronco o el maldito mago eléctrico El tronco lo quiero ya porque es la leccionaria que todo el mundo usa Que parece que no pero está muy chetada El mago eléctrico que decir no del mago eléctrico Aquel verano la casa de la pradera tío con nuestro hijo Jason y MacMarchus Que coño estoy diciendo tío Pero bueno gente además de todo eso pues bueno intentaremos conseguir un poquito lo que es El duendo lanzadartos de este nuevo camión Y lo personal no me gusta mucho pero bueno Pero también hay que decir que no han sacado ningún mazo con él y tal chulo Así que dicho esto vamos a dejarnos de tontería Y vamos ya en el primer cofre super mágico Vale 4300 de oro Música maestro Ok perfecto empezamos Si no me toco la legendaria solamente pido un poquito de lo que son Vale aquí está el duende lanzadartillo Solamente pido un poquito de respeto No un poquito de cartas que usa y tal Y otra pues el duende con nada no está el duende con las manos Necesito más comunes Perfecto Todas las especiales Por favor por Dios Ahí están todas las especiales 22 épicas Dios santo Bien Hay legendaria Hay legendaria Vamos a ello Tres Dos Uno Vamos No Espero Espero Solamente Que en este maldito cofre Se me respete a mi como persona Se me respete Solamente pido un Mísimo de respeto Que me toque otra legendaria al menos Pero es que no entiendo por qué no me tocan a la fichera Vamos a ello Un poquito de duende ¿No? ¿Pro 거o de lunes lean a talado Cómo no? ¿No piensan nada? ¡Ahora los mujeres! ¡Más confunes! Más confunes de las esas sentidas de las�� de las primeras 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 ¡Epicas! ¡Épicas! ¡Por Dios! ¡Por favor! ¡HISICRISTO! VAMOS 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 Por fin tío Por fin tío Por fin Por fin VAMOS Me duele el pecho tío Me duele el pecho tío Me ha respetado gente, se me ha respetado y bastante tío Menos puto Mal de verdad El maldito tronco Que no lo tenía todavía tío Pero obviamente no podemos despedir aquí el video Y lo que vamos a hacer Es jugar una partidita Con el tronquetillo Ok, vamos a despedir este video Ganando una partidita por el respetito Porque yo con el tronco he de ganar Porque de verdad El golem de hielo y el tronco tiene que ser super sencillo No, espero que eso sea Literalmente una broma Ah, vale, vale, venga A ver, un segundito A ver, ahí Vale, vale, ahí lo tienes, bro A defender un poco Lo lanzo con el que dirán Pues el que dirán ha hecho tragos, eh Pues el que dirán ha hecho tragos, perfecto No lo creo, me va a tirar la torre Nadie desea así Me tira en la torre en el día de hoy, tío Nadie lo desea, tío Nadie lo desea Joder La chota La chota ha hecho tragos, eh La chota de mierda ha hecho tragos Vale, vale, se ve el respeto, eh Se está viendo el respeto, ¿lo veis? Lo huelo, eh, huelo el respeto Lo estoy oliendo, lo estoy oliendo Huelo el respeto, tío, lo estoy oliendo Lo estoy oliendo Huelo el respeto, lo estoy oliendo Ahí va ¿Qué ha pasado? ¡Que me la suba! Hostia, se ha turbiado esto, eh Perfecto, me voy a tirar la torre Defender al, al, al maximísimo, eh Al maximísimo ¿Qué hago? ¿Por qué he tirado una descarga ahí? Me cago en la puta, tío Vale, eso ahí Esto aquí Esto aquí Aquí un tronco Por el valle aquí No me lo estoy creyendo, eh Se va a venir para acá Se va a venir para acá, eh Obviamente te vas a venir para acá Nadie desea Camín Se me falte Al 3 De Mi 1 Mínimo Aaaaaaaaaaaah ¡Woo! Ja, ja, ja ¡Que partida, tío! Gabriel tiene el chiquillo también más que el... Venga, venga, venga Gracias por ver el video.